un poco cómoda. Muy bien. Sí, es difícil encontrar el sitio también. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con Radio Conectadas y Chiar. Es un placer. Un placer para mí también. Bueno, esperamos. Bueno, aquí la gente, ya sabes, está subiendo esto de manera exponencial. Sí, me alegro. Inevitable también, pero muy bonito. Bueno, pues empezamos cuando quieras, entonces. Dale, cuando quieras tú. Yo preparada, sí. Perfecto, voy a empezar con una breve presentación, ¿vale? Para contar un poquito quién eres, porque, bueno, la mayoría de la gente ahora eres mundialmente conocida, ¿no? Por la Casa de Papel. Pero lo cierto es que Itziari Tuño tiene una carrera de fondo importante, ¿no? Lo cierto es que ha participado en casi una veintena de películas y cortometrajes, más de una decena de obras de teatro y apariciones en televisión, ¿no? Por ejemplo, antes de que la conociéramos la gran mayoría de personas por la Casa de Papel, en Euskadi ya era conocida por interpretar durante siete años, más o menos, si no me equivoco, a Necane de... ¿Perdona? ¿13? ¡Madre mía! ¡Mira qué! Los datos que bailan, ¿eh? Según donde lo buscáis, ya lo siento. Bueno, pues durante... Mejor me lo pones. Durante trece años, a Necane ve y tía en la serie Goinkale, que, bueno, estuvo en cadena pelida también. Sí, sí, estuvo veintiún temporadas en antena. Fíjate. Ahí es nada. Sí. Ahí es nada. Cuéntame cómo fue interpretar, cuéntanos un poco cómo fueron aquellos inicios antes de Necane y cómo fue interpretar a Necane ve y tía, que, por cierto, era una china lesbiana, este que... A quién dejarlo claro. Bueno, descubrió que le gustaba su mejor amiga un poco más adelante. Hasta entonces tuvo como cinco novios y luego, al final, pues una novia, que es con la que se quedó. Tanto tiempo haciendo la serie, pues al final, claro, en los guiones a los personajes les pasa de todo, te puedes imaginar. Pero te cuento, bueno, antes, me has preguntado por antes, ¿verdad? Sí. Antes de... de Goinkale, es verdad que me ha tocado hacer bastantes cortos. Bueno, me ha tocado, me he metido yo. Porque una al final lo va buscando y en la época de la universidad, mientras yo hacía sociología, pues me solía pasear mucho por Bellas Artes y conociendo un montón de gente interesante que hacía cortometrajes, que estaba estudiando cine y de ahí un poco empiezo en el tema audiovisual. En el teatro, ya había empezado antes, empecé en el teatro con 14 años en la Escuela de Teatro de Basauri estudiando, bueno, pues aprendiendo en la escuela y después pues cositas pequeñitas que iban surgiendo, pero en el audiovisual empiezo haciendo los cortos en la universidad con un gran amigo que era Iván Velástegui, que le tengo perdida la pista, pero con el que hice varios cortos, Igor Legarreta, con el que ahora mismo hice un corto, dos cortos, y ahora mismo pues está haciendo un largometraje y bueno, me llamó para darme un personaje súper interesante. Se titula la película que estábamos grabando hasta esta pandemia, Yergi Bustiak, Todas las lunas, y bueno, ahí empieza un poco la cosa, antes de Goenkale, con cortometrajes. Entonces, para el año que viene, bueno, para cuando se pueda, tendrás ese nuevo proyecto de Todas las lunas, ¿de qué va? ¿Nos puedes adelantar algo? Es difícil de contar sin destripar mucha cosa, pero bueno, la protagonista principal es una niña que, que bueno, en una guerra carlista, está ambientada en la segunda guerra carlista, la película, en 1890, bueno, no sé muy bien el año, pero por ahí, y sufre un accidente, ve una especie de mujer extraña, misteriosa, que se le aparece cuando está moribunda, ella es una niña huérfana, y por un ataque en la guerra carlista se queda aprisionada por una pared, y ve esta especie de sombra que ella piensa que es un ángel que le ha venido a buscar, y le pide ayuda, le pide que le ayude a salir de ahí, y esta mujer, que es el personaje que me toca, que no tiene nombre, pero ahí anda, le ayuda, la libera, se la lleva consigo, y le dice que si ella quiere vivir, esta mujer le puede ayudar a vivir eternamente, y se ofrece a, yo siempre he querido tener una hija, si tú quieres tener una madre, yo voy a estar siempre contigo, y la niña acepta, el trato, y bueno, y no puedes contar más, y no puedo contar más, porque hay una transformación, una metamorfosis, bueno, ahí, ahí va, es muy interesante, está hecha en euskera, en una euskera de Navarra, es súper bonito, y ahí vamos, a ver si la podemos terminar, nos queda poquito para terminarla, la prota es un crack, ya lo vais a ver, en fin. Hombre, terminarla la terminaréis, ¿cuándo? pues esperemos. Eso sí, espero, espero, sí, espero que, y bueno, también tenía otra serie por ahí empezada, que también, tampoco sabemos cuándo la vamos a terminar, que se titula Alarde, a ver, ahí estamos, todo el mundo parado, con lo mismo, me imagino. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, hay que esperar. Bueno, y precisamente, ahora que hablas de películas en euskera, hay otra cosa que haces mucho en euskera, que es cantar, tienes también un grupo de música, de rock, Ingot, quiero que nos hables de esto, por favor, porque, bueno, las señas de identidad de Ingot, ¿no? Feminismo, derechos humanos en general, la lucha de los pueblos indígenas, me ha parecido preciosa, por favor, háblanos un poco de esto. Bueno, pues, es un proyecto que es pequeño, de momentos, estamos ensayando mucho, el mundo de la música es muy complicado, es muy, hay que afinar muchísimo para conseguir hacer algo medianamente digno, ¿no? Y estamos ahí todavía con nuestras cosillas y un poco puliéndonos lo que podemos, pero es verdad que surge la idea de montar este grupo, surge del guitarrista de Juan P, Juan P Salvador, que, bueno, toca con nosotros en otro grupo, toca el bajo, es un grupo que se llama Dan Gilisque, que es de, bueno, tocamos canciones del folclore vasco, mayoritariamente, europeo también, es más folk, el otro grupo, pero a él se le ocurrió, como es rockero, oye, quería montar un grupo y andaba buscando cantante y gente que se le animase y al final, pues consiguió hacer de pegamento, reunirnos, yo no he cantado rock en la vida hasta ahora, pero bueno, pues es, yo le dije, bueno, mira, no sé, yo pruebo, pruebo contigo, empezamos haciendo covers en acústico, de rock, de los 80, de un montón de grupos que nos gustan de nuestra época y por bares para probar, ¿no? Y, y bueno, pues ahí te vas amoldando poco a poco, vas haciendo, al principio lo haces peor, después vas afinando un poco y descubriendo que es un mundo también esto de cantar, todo un mundo, descubriendo que, bueno, que también hace falta técnica, que, pues tus puntos débiles y los fuertes y cómo suplirlos. Y de ahí sale Ingot, que, que claro, cuando ya te aburres de cantar, de cantar las, las canciones de, de otras personas y descubres que, bueno, que puedes, puedes, crear tus propios temas, además, Juanpe tenía un montón de melodías, él que ya las había compuesto y, y yo dije, bueno, pues yo, yo la, mi condición es que se cante en euskera a poder ser en euskera de Vizcaya porque la euskera de Vizcaíno dentro de, de la situación vital de la euskera está un poquito más ahí y, más en, en riesgo de, de perderse un poco. Entonces, bueno, pues yo con, mi Vizcaíno, que, es de aquella manera también, pero bueno, intenté, digo, vale, pero las, las letras las escribo yo. Si las voy a cantar yo, si alguien tiene una letra maravillosa, que la pase, que no, pero bueno, yo voy a ir escribiendo letras también porque es, en eso sí que tenía algo más de experiencia, ya he escrito alguna letra a algún grupo y, bueno, pues es, creo que es lo más divertido decir esta melodía, a ver, qué me sugiere, qué quiero contar, es complicadito también porque cuando te atascas con algo y no te viene, y bueno, ahí también probándote una misma, ¿no? Y intentando no hacer canciones solamente de amor y de, y cosas que están muy manidas, intentando, pues dar algún mensaje para cambiar un poco conciencias, ahí vamos, de hecho, algunas de las canciones van por ahí. Sí, de hecho, eso es que me, me llamó mucho la atención el tema de, de lo de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, esa, esa lucha tan privilegiativa. Esa canción se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos colaborar en una campaña contra los derrames de petróleo en la Amazonía peruana que había contaminado cinco ríos y cinco comunidades indígenas diferentes. Como conocemos ahí el panorama y bastante a la gente, pues aparte de colaborar en la campaña, decidimos, nos surgió hacer una canción y regalarles la canción. Les dijimos, bueno, esta canción es vuestra, si queréis utilizarla como, como bien queráis, esto es vuestro. Y nos, y resulta que nos invitaron a ir cuando hicieron un congreso, todos esos pueblos indígenas nos invitaron a ir a Lima a cantarles la canción. Y fue alucinante. Un momento, ¿eh? Momentazo. Además que, imagínate un grupo pequeño de Vizcaya que como grupo no habíamos salido más que a la vuelta de la esquina. y de pronto estábamos en un avión yendo a Lima a cantar al congreso indígena. Además, el calor que tendrías allí sería... Sí, además fue como en diciembre, creo, del año pasado, diciembre, noviembre, no me acuerdo muy bien. Y, pues fue una aventura que te puedes imaginar. Qué bonito. Sí. Y, bueno, pues ahí vamos. Vamos intentando no dar puntada sin hilo. Bueno, poco a poco, ¿no? Y eso es intentando meter el mensaje, ¿no? Ya que te pones y, bueno, somos un grupo de momento de segunda división, pero por lo menos, oye, pues en los mensajes de las letras y en alguna propuesta pues les damos un poco, le damos un poco ahí... De caña. De caña. En lo que podemos, que todavía andamos limándonos a nosotros mismos. Pero bueno... Claro, hay que encontrarse e ir creciendo, ¿no? También como... Y además... Es importante. Además es que también te das cuenta de que en el mundo de la música, dentro de la cultura, en el mundo rock, así como en el folk hay un poco más de presencia femenina, en el mundo del rock hay muy poca. Y... Y dices, bueno, ¿y por qué no? Vas a ser una frontwoman. Luego, ¿por qué no? Dices, bueno, también hay que atreverse a probar cosas. Luego, si salen mal, se dejan y no... Aquí no ha pasado nada. Tiempo hay para volver atrás. Eso es. Eso es. Y de todo se aprende, ¿no? Eso suele decir. De todo. Todo sirve. Así que... Maravilloso, maravilloso ese punto de vista, ¿no? También de mujeres en el rock, como bien has estado a relucir. Y tenemos tanto que contar, además que tenemos tanto que contar de lo nuestro. Y vamos... Ya te digo. De hecho, has cantado también... Encontré que habías cantado con la cantaria Neche Goyen, también. Sí. Para animar a todas las mujeres a salir a la calle, ¿no? Sí. Es Daes, me parece que era, No es, no. Es Daes, sí. Eso es. Sí, sí. Cuéntame, cuéntame. Ella se puso en contacto conmigo porque escribió la canción y ella se inspiró para la letra en lo que pasó con la manada. Sí. Y bueno, no nos conocíamos, me contactó, me ofreció colaborar con ella en esta canción y como tenemos el mismo punto de vista sobre esta lucha, pues nos hemos conocido y maravilloso, otra aventura más. Solo, salió solo. Ya te digo, ya te digo. Bueno, y una cosita, con todo este tema, ¿no?, de la conciencia feminista, ¿no?, que afortunadamente va calando a la vez que nos encontramos discursos muy extremos, todo esto afortunadamente sí va calando, ¿no?, y quizá nos estamos encontrando con una nueva generación que, bueno, eso lo va expresando mejor, ¿no? Sí. Se dice, aunque hay diferentes corrientes, pero se dice que estamos viviendo la cuarta ola feminista y llama especialmente la atención, no sé si eso tú lo has percibido, yo te cuento mi punto de vista, pero quiero conocer el tuyo, de que, por ejemplo, en Euskadi hay un compromiso un poco más generalizado con el tema de la igualdad. ¿Tú crees que esto es así? ¿Lo percibes también o no? En relación con otras zonas, ¿eh? Eso dicen. Sí, eso dicen. Claro, mi perspectiva es la de aquí, yo sé lo que se ha levantado aquí, no estoy tan consciente con cómo van las cosas igual en otros puntos del mapa, pero, hombre, sé que en Madrid también la cosa es muy populosa, claro, hay cuatro millones y medio de habitantes y, claro, pues las mujeres cuando se echan a la calle es potentísimo, pero aquí, siendo esto pequeño, ¿no? Somos, no sé qué número de habitantes somos aquí, las mujeres sí que están súper conscientes y, sobre todo, aparte de las generaciones más mayores que se movieron en los 70, incluyo a mi madre que estuvo pues todo en el despertar aquel del feminismo, ¿no? En los 70 después de todo el franquismo pues mi madre estuvo ahí y luego las que hemos heredado esto que ya tenemos somos ya maduras pero la generación potente que viene es que se ve súper concienciada muy activista muy por la pelea y es una ola sin duda por lo menos aquí no sé cuál es la razón se habla mucho ahí, perdón que me ha entrado una llamada se ha hablado mucho de que en este pueblo el matriarcado vasco tal que cual yo no sé hasta qué punto eso es así es verdad que bueno, la mujer sí que ha tenido su lugar en la sociedad vasca pero el patriarcado también nos ha azotado igual que al resto aquí que la mujer tenía su espacio de poder sí en el caserío y en la casa dentro de la casa pero pero aún así toda la tradición católica que se arrastra también en el país vasco tiene tiene su punto machista de la mujer en su sitio y el hombre en el otro claro el choque es interesante ese choque que se produce sí sí es verdad que claro como en esta tierra ha habido políticamente pues muchos conflictos en muchos niveles ha habido como una especie de ebullición social que que no deja a la gente no sé es cómo decirlo cuando una sociedad es convulsa a nivel político socialmente también lo es y se despiertan muchas inquietudes el ecologismo el feminismo el movimiento estudiantil el sindical ha estado todo como muy entonces creo que aún sigue desde los años 70 desde desde la transición aquel aquel aquella ebullición de de la gente dispuesta a cambiar cosas creo que todavía y en el feminismo estamos aquí sí sí y además quizá tenga que ver esto que acabas de contar el hecho de que quizá Escadís históricamente ha sido un sitio donde ha habido mucha como decirlo mucho inconformismo quizá a nivel social ha habido luchas ha habido y quizá esto claro conlleva como bien dices una sociedad convulsa al final proyecta todo este tipo de reivindicaciones y es más fácil mantenerlas quizá en el tiempo sí es como que la gente se implica en las reivindicaciones a nivel ya personal y entonces el movimiento feminista las mujeres también pues es es bastante potente además que hay mucha tradición está el todo el tema me parece que fue en el 79 si no me equivoco de las del movimiento pro aborto de las 11 de de Basauri que eran de mi barrio sí claro aquellas mujeres y todo lo que se formó alrededor y toda la asamblea de mujeres de Vizcaya y los juicios y todo aquello ahí queda queda en la conciencia colectiva ¿no? de las mujeres y esa pelea entonces hay como un empuje pero lo bueno es que vienen las las generaciones de jóvenes súper potentes eso es la alegría que a la vez que a la vez lo que decíamos también se tienen que encontrar con un mensaje mucho más duro ¿no? del machismo quizá más más duro pero claro esto también surge de toda esta reivindicación ¿no? cuanto más es radical se hace el discurso más oposición del patriarcado y también me parece que ha habido como un salto cualitativo en lo libertario ¿no? en que las mujeres sean más libres tanto de hablar de su sexualidad de elegir con quién quieren estar con no dar explicaciones de a quién querer a quién no en eso también yo lo estoy viendo yo cuando con esa edad pues no percibías lo mismo estaba todo mucho más oculto todavía ahora hay menos complejos para para salir y mostrar tu verdadero yo y que te dé igual o sea tú haces tu vida porque eres libre de hacerlo y eso sí que lo estoy viendo y y es súper alentador claro ves porque ves un montón de pasos hacia adelante de de las juventudes de de general de de todas las calañas pero ahí van ¿no? para adelante está guay el decir esto ya lo tenemos aceptado no vamos a no vamos para atrás eso es eso es sí muy importante bueno y cambiando un poquito de tercio que aquí la gente estará diciendo bueno y qué qué pasa con Itziar en el tema de bueno del trabajo del cine y todo esto ¿no? pues como hemos dicho antes Itziar y Tuño es mucho más que Lisboa es mucho más que la Casa de Papel aunque se abra el gran trabajo que por cierto es brutal como lo haces y desde aquí enhorabuena porque es alucinante es que ricasco pero aparte protagonizaste por ejemplo la película Loreak que no olvidemos que fue candidata a la nominación por España para los Oscars 2016 y además tiene mucha importancia a las mujeres ¿no? en esa película pero ahora hablamos de ello voy a terminar de introducirlo y así de acuerdo también en la película Lassa y Tazabala que sacó a la luz una de las vergüenzas de nuestro país una película maravillosa por cierto muy dura y basada en una historia real de Lassa y Tazabala una de las grandes vergüenzas de nuestro país que fueron los Gal y bueno muchas otras películas sin embargo tradicionalmente como decíamos el papel de las mujeres tanto como protagonistas en las películas como fuera de las películas como directoras y tal y productoras y eso ha sido ha estado quizá encasillado o ha sido menor ¿no? ¿crees quizá que toda esta ola de la que hablábamos está cambiando esta percepción por ejemplo no sé lo de ACO o quizá gracias al papel también ¿no? ¿cómo ves esto? Creo que va cambiando va cambiando pero queda queda bastante queda mucho vamos ganando presencia pues igual en peso las mujeres con ya con cierta edad que antes desaparecíamos del mapa porque ya no éramos interesantes ni éramos lo que te vende el patriarcado y el sistema capitalista ¿no? que tienes que ser joven guapa delgada y como y los canones de belleza que ellos se han inventado y si no entras ahí desapareces da igual lo artista que seas ¿no? eso está cambiando y está cambiando por la parte que me toca a nivel de imagen todavía queda todavía es muy la tiranía de la imagen y de vender imágenes sigue ahí se vende más imagen creo que talento pero bueno creo que va cambiando la cosa pero es verdad que a la hora de contar historias en lo que a cine se refiere ¿cómo se cuentan las historias? con los guiones dirigiéndolas y siendo directora de fotografía que es quien decide cuál es el lenguaje audiovisual de de una película por ejemplo y ahí falta presencia de mujeres falta sigue faltando sigue habiendo sigue seguimos estando pocas o quizá estamos pero no se nos da las mismas oportunidades que al resto no lo sé cuál es la razón o que vamos poco a poco entrando a asumir esos esos espacios ¿no? para para poder que somos la mitad y un poquito más de la población mundial y están siempre siempre se cuentan desde el mismo discurso las historias esto ya vale ya ya es hora de que se cuenten las cosas desde nuestro punto de vista también no es quitar a nadie es que nosotras tenemos el mismo derecho y y que no se nos pongan techos de cristal ni esto que está ahora muy de moda de eh alrededor del 8 de marzo o de o de el día contra el maltrato en noviembre todas las se programan todas las actividades teatrales artísticas con mujeres y después ya nos olvidamos de ellas o o si hacemos un ciclo de mujeres hacemos un ciclo de directoras mujeres pero a la hora de competir las cosas reales se compiten los hombres y las mujeres en su espacio y y hacernos esos esos esa especie de guetos eh que pretenden hacernos un favor y consiguen todo lo contrario porque nosotras queremos trabajar todo el año no solamente el 8 de marzo y alrededores yo tengo el resto de la agenda libre y eso pasa mucho en teatro por ejemplo o cuando eres una directora o cuando pones a tres protagonistas como en Loreac mujeres que son protas eh y la gente empieza a encasillar ese cine en cine para mujeres o cine femenino o cine y es alucinante los directores de Loreac que por cierto son dos hombres maravillosos eh estaban alucinando con eso es como si tú haces una película donde los tres protagonistas principales son hombres nadie te pregunta a ver si vas a seguir haciendo cine para hombres ¿por qué te tienen que preguntar si vas a seguir haciendo cine para mujeres? ahí está a veces es verdad que a una misma también se le cuelan muchas cosas porque estar continuamente con el filtro puesto pues es es difícil y también hemos mamado mucha cosa de ¿qué te voy a contar? pues de Disney etcétera etcétera femenina es como la otra edad ¿no? lo otro como decía Simone de Beauvoir ¿no? es como la otra cosa que hay ahí pero que incluso nosotras lo tenemos asumido así ¿no? es como que tenemos como interiorizado que lo normal es lo masculino y lo nuestro es bueno la otra visión ¿no? y es como son comunitarias es decir lo que siempre funciona es cuando tienes dudas de si una situación es así es sexista le das la vuelta y pones a los papeles y enseguida te saltan las alarmas y dices yo veo a un hombre haciendo lo que está haciendo ahora mismo esta mujer y si de repente es no o veo a una mujer haciendo lo que está haciendo ahora mismo este hombre y algo te rechina ahí es es que hay algo que no funciona esa es la prueba definitiva esa es la prueba del algodón vamos cuando la haces y de repente dices ay Dios ya está pillado muchas veces hay que hacer ese ejercicio de hecho es una buena idea para un cortometraje pues sí pues sí siempre he tenido ahí hay por ahí algunos así como de broma y como bueno no no tan de broma como de crítica de esto que le han dado la vuelta y han puesto hombres y en realidad hombres como en el papel de mujeres y en realidad chocaban y es muy muy interesante porque además como dices estamos como en un crecimiento constante nosotras también para nosotros también es nuevo en cierto modo porque al final hemos sido educadas en Disney es desaprender muchas cosas nos han hecho aprender que somos las cuidadoras del mundo que tenemos que preocuparnos siempre primero por los demás y luego por nosotras mismas aunque luego a un chico no se le enseñe eso es no no primero lo tuyo y luego ya los demás pero si lo hace una mujer es una egoísta y es mala persona es todo eso que hay que desaprender pero que está como nos lo han metido ahí hasta el tuétano pues es un ejercicio muy grande y como nos metiéramos en el tema de la maternidad ya ni te cuento el tema de pasados los 30 prepárate 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 para la aluvión del arroz prepárate te ha pasado el arroz eso es te está pasando el arroz pero que vas a priorizar tu carrera bueno 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 que eso además incluso ahora sí que está cambiando quizás sí que pero también un poco poco a poco es como si mucha gente cambia de teoría pero luego en la realidad se producen situaciones que no que son completamente injustas todavía sí eso es así y luego mencionabas la seizabala la peli de la seizabala bueno a mí es que me encantó personalmente he de decir me impactó muchísimo es muy impactante yo cuando leí el guión se me saltaban las lágrimas se me pusieron los pelos de punta y bueno sí que sí que fue otra de las tengo como en mi cajita de cuando te preguntan ¿qué crees que es lo mejor que has hecho en audiovisual? pues una es la seizabala otra es loreak y y bueno la casa de papel ahí está también pero bueno la peli en esta peli tengo un papel más pequeño pero pero era importante contar una película creo que en en todo esto que hemos vivido en estas tierras vascas es muy importante contar pasar por los ojos de todos de todos para porque no hay otra manera para entendernos y solucionar las cosas es la única es entender ponerse en el pellejo de todos y para eso el relato tiene que ser de todos y sobre todo de todas sí porque si hay alguien que sufre detrás de los conflictos más aparte de aparte de lo básico lo que se sufre en un conflicto si hay alguien que sufre esas heridas de fondo son esas madres esas mujeres esas personas que de hecho siguen bueno siguen siendo no sé igual está la cosa cambiando mucho pero bueno las grandes educadoras de la infancia son las mujeres a día de hoy que vaya que va cambiando el panorama y que los padres ya se impliquen mucho más en crianza y en educación pero a día de hoy son las mujeres y somos las grandes transmisoras a las siguientes generaciones entonces pues muy importante también todo eso bueno y como crees bueno ya lo hemos hablado en realidad tenía que apuntar esta pregunta pero bueno que como crees que se podría hacer pues todo este cambio pero en realidad ya lo has contado era sobre todo del tema del cine de las mujeres dentro del mundo del cine la televisión si quieres añadir algo más que quieras hablar de esto pues jo pues atreviéndose mucho porque hay veces también que muchas muchas mujeres no no tienen un poco de miedo a la toma del poder no a a a ser jefas a la toma de decisiones a a ocupar cargos a hacerse a aportar cosas en atreverse no siempre una piensa pero que tengo yo para aportar aquí es como que te quedas siempre en un segundo plano porque es lo que has aprendido y desaprender eso y dar un paso adelante y decir yo también tengo para aportar porque no en esta en esta sociedad no y porque yo tengo porque mi voz no va a ser tan importante como la de otro otro cualquiera u otra cualquiera no y falta un poco hacer ese ejercicio de de empoderarse y decir pues yo también voy eso y en cine en todo en general sí porque también está ese miedo al fracaso ¿no? y si me sale mal ¿no? ¿cómo me va a castigar la me van a castigar el doble porque soy una mujer es que me van a va a decir va a decir ¿para qué te metes? ¿no? si ya sabías para dónde ibas ¿para qué te has metido? sí pero ahí debemos estar el resto para decir no pasa nada otra vez tú vete otra vez y a la segunda ya verás para adelante y otra vez como pues como como con toda la seguridad del mundo que es fácil decirlo ¿eh? sí pero es fácil decirlo pero todas caemos es normal todas pero lo que estábamos diciendo es que al final es un aprendizaje ¿no? para todas es constante y para todos que oye esos hombres que están aprendiendo también y desaprendiendo todo son muy necesarios ¿no? sí, sí porque a la vez que cambia que va a ir cambiando porque esto no tiene vuelta atrás va a ir cambiando con esta cuarta ola más de la mitad del mundo poco a poco pero ya ahí vamos ellos van a tener que reajustarse también y desaprender muchas cosas y aprender muchas otras y y también que los cambios son procesos duros para todos y costosos bueno pero oye desde 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 la armonía y y la convivencia y y el cariño y y ahí a cambiar todos la cosa es hacerlo más eso es eso es sí quedará siempre quedará algún 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 acromañón por ahí para como para museo para demostrar que aquello existió ¿no? eso esto éramos pero ahora ya no eso pero bueno 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 pues yo creo que esta reflexión nos vale para para cerrar ¿no? ya esta esta charla porque me ha sido una charla y preciosa me ha encantado ahora si te parece voy a echar un ojo a las preguntas que han hecho por el chat ¿vale? y vamos a dedicar diez minutitos o así a que respondas alguna vamos a ver vale pues a ver cómo leo voy a leer el nombre de perfil ¿vale? el título y la pregunta vale pues Ichiari Tuno con muchas sos dice ¿qué puede decir sobre su cambio de rol de inspectora a Lisboa? ajá bueno pues que puedo decir que que esta mujer Raquel que siempre va a seguir siendo Raquel sea Lisboa sea la inspectora porque muchas veces cambiamos las personas no cambiamos tanto en realidad aprendemos muchas cosas alguna cosilla cambiamos pero básicamente seguimos siendo las mismas que es lo que le pasa a Raquel lo que le cambian son las circunstancias y la forma de pensar porque es una tía tan lista que se le ha caído una venda de los ojos y ha dicho yo he estado defendiendo aquí un orden y una ley que me parecen injustas y ahora estoy con esta gente y ahí se ha metido y sigue siendo la misma persona pero en otras circunstancias y la sorpresa es a ver qué aporta ahora ella en la banda donde se ha metido porque mira qué valiente la tía tiene una hija por ahí que está afuera tiene a su madre enferma y ella con toda su convicción no sólo por amor se ha metido a jugarse el peñejo sí porque no olvidemos que yo creo que a Raquel se le cayó la venda bueno yo creo y es que será lo obvio en el momento en el que le cuenta lo de que el banco central también emitió no sé cuántos miles de millones efectivamente y ellos no son ladrones a mí eso fue boom y además te lo está diciendo una se lo está diciendo una persona de la que ella se ha enamorado pero aparte que también eso tiene su peso pero lo que le está diciendo es una verdad como un puño entonces a ella boom decide que ya te voy a ayudar y no sólo por amor sino porque ya no sé quiénes son los buenos y los malos ella lo dice y de pronto pues decide tomar partido por un bando y decide correctamente además sí hombre claro que sí se pasa a los buenos sí además aprovecha todo eso que ha aprendido con los malos para ver eso es eso es ahí va vale a ver también te preguntan bueno te preguntan en general por la quinta temporada que bueno cómo ves tu personaje en la quinta temporada si se sabe bueno que se sabe de la quinta temporada no sabemos absolutamente nada nada por parte de Netflix no ha habido ninguna confirmación oficial no sabemos hacia dónde con todo esto que está pasando a nivel planetario mucho menos aún así que pues poca cosa puedo decir que bueno que que está visto que la historia no ha terminado aún todos lo hemos visto es que nos dejasteis con el corazón en un puño ahí sí de eso se trata también de que la gente crear expectación a ver claro pero no sabemos hacia dónde va a ir la cosa eso sí prometedor parece yo tengo un mogollón de ganas de saber cómo continúa pero bueno cuándo en qué ya se verá todo eso no sabemos nada bueno pues también nos preguntan cuál es tu escena perdona que Queen Lisboa nos pregunta cuál es tu escena favorita de la cuarta temporada de la cuarta temporada pues mira todas las que tengo con Najwa Nimri con Alicia Sierra es que las disfruté muchísimo o sea fue para mí fue un gustazo trabajar con Najwa ha sido un gusto un placer enorme porque estaba viva la cosa o sea nos escuchábamos un montón no sé ha sido muy muy guay trabajar con con ella entonces no sabría cuál elegir porque era todo está todo ahí como se pal pal y la del helicóptero maravillosa o sea me lo he pasado pipa yo en esa me lo he pasado qué puntazo además me están contando que está Najwa Nimri aquí me parece así que pues nada que le decimos a Najwa con Najwa my tía no lo sabía pero que le mando un pedazo de abrazo gigante que se cuide muchísimo ella y toda su gente y que a ver si nos vemos pronto venga my tía como la copa un pino y de cantante es que era bueno y de cantante es cierto es cierto brutal brutal es una pistaza vale pues a ver si encontramos alguna más por aquí cuál fue vale es que hay gente con cada nombre nos pregunta cuál fue la escena más difícil que grabaste en la casa de papel y por qué se te hizo la más difícil la casa de papel la más difícil pues hubo una en la que me atasqué me quedé en blanco nuclear esa fue creo que en la primera temporada donde tenía un discurso interminable donde sincronizaban los relojes ella decía que bueno ahora vais a entrar por el subsuelo a la casa de la moneda y empezaba a dar un montón de indicaciones seguidas que se hacía me acuerdo que estaba dividida en dos y se hacían las dos seguidas por campos eso quiere decir que ponen la cámara en un lado se graba todo seguido y después cambian el tiro de cámara y fue complicadísimo hay veces que además según el día que tengas puedes estar también cansada con la cabeza en jono lulú que estás que no estás que no has dormido bien que tienes que sé y un texto complicado y empiezas ahí a trabarte que es lo que me pasó y decir Dios mío cómo voy a tirar yo para adelante con todo este texto una y otra vez un texto bastante complicado y ahí me la pasé mal la verdad me bloqueé y sudé tinta y al final salió salió para adelante pero de esto te lo pasas mal lo que tiene el lenguaje policial es que muchas veces tiene tienes que aprender unos términos rarísimos meter muchas horas empollando y claro luego las secuencias que son disfrutonas pues salen solas las pero hay otras donde las que son tipo en grupo así estás la típica comida en una casa de campo esas me imagino que esas suelen ser complicadas porque hay muchos tiros de cámara tienes que meter la frase cuando te toca pero cuando tienes una muy emocional la memoria emocional es la hostia se te queda enseguida cada frase cuando tiene un sentido y lo echas desde algún lado de la tripa sale solo pero cuando es algo más técnico ahí hay que empollar mucho y una de esas fue complicada otra complicada fue cuando esa donde la tiene a la recalatada el profesor en la segunda parte esa no no salía esa fue complicada a nivel emocional fue un poco estuvimos toda una mañana hasta que le encontramos el tino y al final ya salió sola y quedó guay pero también fue una de las complicadas bueno pero también luego quedaban buenos recuerdos hasta de las complicadas sí eso siempre aprendes aprendes como una bestia claro qué barbaridad sí vale bueno pues yo creo bueno aquí nos dice Marina XTO que a ver si haces un live con Nayua un live ¿qué es un live? esto un directo un live yo le llamo live ah vale 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 pensaba digo estos términos chica que yo ya tengo 45 tacos a veces me pierdo con todas estas cosas un directo un directo yo hombre te voy a decir la verdad también es verdad que esto con esto del confinamiento hay un chicharreo en el teléfono que es un poco insoportable a veces o sea que es como que no te ve oye un poco de dan ganas de apagarlo por unas horas y es verdad está todo el mundo aquí metido y es la leche también pero vamos con Nayua pues encantada de la vida Nayua no sé si estará por ahí pero vamos no sé si está pero yo desde aquí aprovecho también para invitarla a hacer una entrevista con varios conectados cuando quiera que es para nosotros una maravilla también además un pedazo de mujeres como vosotras sí ahí vamos ahí vamos es lo que necesitamos es verdad es verdad por cierto me encanta una frase una pregunta que hace Milena que esta la tengo que hacer finalmente empezará el patriarcado eso espero pues eso espero venga de donde venga además pero espero que sí porque lanzar una esa pedazo de sentencia y que luego no pase nada es como nos está creando un montón de expectativas vamos a ver lo vamos a intentar por lo menos a ver qué pasa además a ver si hace efecto en la vida real y cogemos carrerilla también eso es la leche porque es verdad que la casa de papel es entretenimiento es entretenimiento es una serie de entretenimiento de ficción pero es verdad que luego tiene un impacto en la gente que yo estoy alucinando y te das cuenta hostia qué poderoso este medio para para entrar ahí en las cabezas de la peña y ostras fue esa todas las imágenes que sacasteis en la anterior temporada de países de Brasil esas imágenes eran reales yo me quedo sin duda sí y bueno y no se sacaron un montón más yo me acuerdo que el 8 de marzo pasado me llegó me mandó un amigo de Brasil es vasco vive en Brasil en Río de Janeiro me mandó el 8 de marzo la gente en las calles las mujeres que se habían hecho sus letras del velachao habían hecho letras con reivindicaciones feministas y a grito pelado él grabando desde el balcón me decía mira Itzi mira y alucinas con esas cosas qué emociones además nos hemos pasado por alto el hablar del velachao como himno que también es un puntazo corre el peligro de claro ahora están las discotecas que lo hacen Megamix bueno y toda esa cosa pero bueno está guay que se haya una canción que estaba ahí de los partisanos italianos a principios del siglo del siglo XX pues que de repente esté en todas las bocas cantándola a la gente joven y pues algo quedará yo pienso sí yo creo que también sí en fin bueno pues yo creo que ya vamos a ir terminando porque si no Instagram además nos cierra quiero decir no es por gusto no estaría aquí toda la tarde encantada además pero bueno vamos a voy a introducir una cosita porque en Radio Conectadas para que la gente que nos está viendo sepa lo que va a pasar ahora en Radio Conectadas tenemos un proyecto que se llama Comparte Poesía con este proyecto que se me va la boca que consta de varias iniciativas pero una de ellas es un programa de radio ¿vale? que hacemos mensualmente y con ellas queremos recuperar el valor de las palabras y sobre todo la magia de los versos cualquiera puede participar de varias maneras tanto en el programa como de otras maneras ¿vale? todo ello está todas las pautas están en nuestra página web en Radio Conectadas.com pero por todo esto por este valor que le otorgamos a las letras y a la poesía y a la poesía y te pedimos que nos recites un poema cuéntanos va bueno yo he elegido Ausue Alverdi que es una es Bercholari y escritora vasca de Guetaria me he encontrado este poema de ella porque he querido elegir a una mujer y además es majísima es un cielo de mujer y bueno como estoy aquí confinada igual que todo el mundo pues y habla un poquito de 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 que ha venido una niebla que ha pasado por mi balcón ni ha entrado en la cocina y eres algo así y eres tú pues bueno os lo voy a leer ese neuskera no sé si me va a dar el Instagram para traducirlo pero bueno ya que no que no que da igual si es como suene de bonito como suene haiboy haiboy venga beberden gardena dardar jarriko suene baina emeki egindit lastan eta putz garondoan eta eskerbe kaineko ziliar eta guzti abandonatu gabe joan da logura urpegiarekin aizea lagun eta pentsatut ez siur dakit laño zuriak ere esluke labere buru azbeste egingo adio gutunik idatzi aurretik eluke ingo mire balkoiko zeru zatitik iesi joan eta gero zu kaldera nior bildu bainaiz bainaiz bere atzetik beste zeru satibaten bila eta goizeko dutsak utzitako xaboi usainaren azpian zure usai abilatu zaitut bilatu baitut eta izua ematen didazu eta gorrot zaitut eta susen zailak maite miñagorris azpimarraiz zake eso es es que de euskera es bueno en fin maravilloso yo no tengo si ojo pues la letra igual no habéis entendido mucha gente pero el contenido es a mi por lo menos me mueve mucho habla de una especie de fantasma que se te cruza de una el año es una nube que pasa por tu balcón y te sopla en la nuca y te acaricia suavemente y le miras a los ojos y te mira pero no está su olor y no bueno es una especie de fantasma que te vienen a visitar y es pues a mi me emociona muchísimo esta mujer es una bomba bye osopolita bye maravilloso bueno pues es que recasco por estar aquí ha sido un enorme placer y muy bonito yo creo que me lo he pasado muy bien creo que no sé ha sido un buen rato ¿no? muy bueno y muchísimas gracias también sí dime dime Barca tú que digo que es que es un placer hacer este tipo de entrevistas la verdad te lo digo con toda la sinceridad porque bueno a una le toca hacer mucha cosa y enfrentar enfrentarse con pues con muchos tipos de preguntas y de y de y de gente un poco también hay de todo en este mundo y de repente encontrar algo así pues es un gusto la verdad así que es que ricasco pues muchísimas gracias por cierto una cosita nos podrías mandar el poema recitado a ser posible por por email o a través de lo que sea vale para poder colgar los redes y eso te lo mando y si quieres te lo traduzco también sí por favor bueno eso ya sería maravilloso hombre claro muchísimas gracias bueno y muchísimas gracias también a todas las personas que habéis estado este ratito aquí con nosotras os recordamos eso que el proyecto de comparte poesía podéis participar y además acabamos de subir unos vídeos a nuestras redes y a youtube vale porque queríamos queremos compartir con todo tipo de por ejemplo hoteles residencias lugares donde las personas están confinadas de una manera más especial más dura para que se puedan proyectar esos poemas como para estar quizá todos más cerca así que pues eso quien quiera pues que puede visitar nuestras redes y echar un ojito a eso bueno yo les quiero les quiero mandar también un beso a todas que son la mayoría son todas así que voy a hablar en todas a todas las que estáis ahí y que que bueno que muchísimas gracias por todo el cariño que mandáis diariamente que es mucho y muy grande pues yo creo que que ahora estarán emocionadísimos muy bonito muchas gracias y lo dicho que cuando quieras pues cuando todo esto vuelva a la normalidad pues a ver si tenemos alguna oportunidad de que vengas al estudio en Madrid ojalá encantada contáis conmigo muchísimas gracias que ricas que de nuevo agur agur adiós a todos chao